Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver el proceso para registrar o transferir el registro de un firewall que tenemos o que un cliente tiene con su licencia anual a uno, dos, tres años y que luego quiere pasarse a un licenciamiento mensualizado o en modalidad de MSP. Entonces nosotros como partners de MSP, ¿cuál sería el proceso que deberíamos hacer allí con el cliente para que el firewall pueda estar, digamos, gestionado y registrado en nuestra propia cuenta de Software Central Partner? Entonces lo primero es acceder a la cuenta de o con el cliente al portal de MySophers con su ID que tenga registrado en su firewall. En este caso vamos a tomar como ejemplo este firewall que está acá. Está registrado con otra cuenta diferente y simplemente pues vamos a tratar de registrarlo en nuestra cuenta de Software Central Partner para que luego podamos hacer el resto de que pueda ser gestionado con una licencia de MSP. Entonces básicamente vamos a acceder acá a nuestra cuenta de a la cuenta de MySophers en este caso donde está registrado el firewall del cliente y simplemente vamos a hacer allí un proceso que es transferencia de de registrante. Vamos a loguearnos acá. Esta es la cuenta de MySophers del cliente donde tiene actualmente el firewall registrado. Voy a irme aquí a la parte de MySophers donde voy a ver allí los dispositivos que están registrados y debo ver este serial, el serial de este equipo que sería este. Voy a irme acá a la parte de protección de red y luego vamos a ver aquí los dispositivos. En este caso confirmamos que solamente tenemos este dispositivo que es el serial que vemos acá. Ahora el paso a seguir que es para que este dispositivo ya esté registrado. en la cuenta de MySophers del partner, nuestra cuenta de partners, entonces vamos a seleccionar acá la opción de cambiar registrante. Entonces aquí vamos a seleccionar, nos va a pedir que le indiquemos cuál es el serial, si tuviésemos varios dispositivos, varios firewalls acá, cuáles son los que vamos a registrar, a pasar el registro a la cuenta del partner. Entonces simplemente voy a seleccionar la primera opción que es cambio de registrante. Entonces esperemos acá, él me va a solicitar aquí la información como por ejemplo el serial, el dispositivo, en este caso solamente tengo uno. Y ahora me va a pedir la información que es la cuenta del partner o el correo del partner al que le voy a transferir el registro de este dispositivo. Esto no quiere decir que vamos a transferir la gestión de software central del firewall, sino que simplemente es el registro para que este firewall este ya o aparezca dentro de los dispositivos de nuestra cuenta como partner. Entonces acá colocaría mi correo que tengo registrado en mi cuenta de software central partner, al que le voy a transferir este firewall. Acá bueno, debo aceptar aquí el proceso que estoy a punto de ejecutar y acá se va a enviar la solicitud a este correo donde debo aceptarla. Entonces voy a irme acá a mi cuenta de software central partner, a mi cuenta de MySophos, perdón. En este caso voy a loguearme con mi cuenta de la misma credencial, el mismo correo que fue que coloqué en la cuenta anterior y con el que estoy acá logueado en software central partner. Voy a irme acá a la opción de MySophos. Este es el correo que le hice la petición de transferencia del firewall. Y voy a irme al mismo apartado donde hice la transferencia para aceptar allí el proceso que ejecuté en la cuenta del cliente. Entonces voy a ir acá a cambio de registrante y acá debe aparecer un pendiente, en este caso es aceptar el cambio de registro. Simplemente le doy acá, me aparece acá el serial del firewall, el cliente o el correo del cliente donde estaba, donde está registrado este firewall y acá pues la acción que sería la de aceptar. Esperamos ahí en unos momentos hasta que él acepte el cambio del equipo. Y ahora ya el proceso ahí se terminó. Entonces si me voy acá a la parte de ver dispositivos, Debe aparecerme aquí ya el serial del equipo que acabo de transferir, que sería este, el primero que aparece acá. Donde está el equipo, obviamente está con sus licencias igual en modo de evaluación porque era un equipo que está para efectos de prueba. Y solamente se configuró allí en modo de evaluación para simular este proceso como lo vemos acá. Entonces básicamente eso sería el proceso civil. Así que con esto podemos dar por finalizado el video. Espero que le haya sido de mucha utilidad y nos encontramos en otro video. Gracias.